There are loved ones Después de mucho tiempo de esperar y tras una gran cantidad de retrasos, por fin es momento de conocer Bioshock Infinite. Esta vez, la ciudad flotante de Columbia es el escenario en donde se desarrolla un juego que promete ser el mejor del 2013. Booker DeWitt es un detective privado que gastó los últimos años de su vida haciendo negocios con las personas equivocadas, que es asignado a un trabajo que no puede rechazar. Tráenos a la chica y la deuda será saldada. Elizabeth es una joven que ha sido prisionera desde que era muy pequeña en la ciudad flotante de Columbia, por lo que Booker se pone en marcha para rescatarla y así terminar con todos sus problemas. Lo anterior sirve como una brevísima introducción al maravilloso argumento. Cada segundo que pasamos en Columbia, lo disfrutamos de sobremanera. La ciudad por sí sola adquiere el papel protagónico del juego. Es capaz de transmitir gran cantidad de sensaciones al jugador. Nuevamente usamos el sistema de dos manos. Con la mano derecha usamos el arma principal, mientras que con la izquierda hacemos poderes especiales, como lanzar bolas de fuego, rayos eléctricos o suspender a nuestros enemigos en el aire. Aunque su uso ya no es tan fundamental como en los juegos pasados. En cambio, Infinite ha ganado mucha espectacularidad en los momentos de acción y los tiroteos. Hablando de las Skylines, tendremos mucha libertad sobre los rieles. Es posible hacer movimientos para atrás o adelante con suma facilidad. Además de tener enfrentamientos durante los viajes, es espectacular el poder descender rápidamente y embestir a nuestros enemigos desde el cielo. Elizabeth es un punto y aparte. La inteligencia artificial de la chica es sublime. Nunca se queda atrás en el camino. Siempre encuentra el lugar ideal para ocultarse de los tiroteos, pero a su vez busca municiones o todo tipo de objetos para ayudar a Booker. Gráficamente el juego es una tremenda maravilla, destacando principalmente la iluminación. Aunque el trabajo con el modelo de edificios, calles, decoración y todo lo que conlleva la ciudad flotante es digno de ser aplaudido, sumando el increíble diseño de personajes, sobre todo el de Elizabeth. La música está a la altura del juego. Desde la pantalla de inicio escuchamos melodías que nos transportan a la época. El trabajo de voz también es muy bueno. Obviamente la caracterización original en inglés es increíble, pero el doblaje en español también es bastante bueno. Una vez más, Irrational Games demuestra que las buenas historias también pueden ser contadas en un FPS. Bioshock Infinite es una obra maestra que compite por ser el mejor del año y de la generación. Pero más allá de cualquier premio que pueda ganar, Bioshock Infinite es una experiencia que debe ser disfrutada cada segundo que nos encontremos al lado de Elizabeth, caminando por la maravillosa ciudad de Colombia. Calificación final, 97.